Yo quería decirles que nos faltan 43 normalistas y que a esos normalistas los queremos de vuelta, exigimos eso. Y quiero reconocer con dos pensadores, Magdiel Sánchez Quirós, de la Universidad Obrera de México, e Iván Martínez Sazueta, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. La siguiente reflexión, muy corta y muy concisa. Dicen ellos, en los sucesos sangrientos ocurridos en Ayotzinapa y en Tlatlaya, se sintetiza la violencia sistemática hacia la población, la impunidad generalizada y el acumulado de agravios a los derechos de los pueblos. Pero de un modo más profundo, la dimensión de la ocupación neocolonial de México y los rasgos más crudos de un estado de excepción permanente como único modo para sostenerla. Fin de la cita. Y desde luego están haciendo ellos referencia a la presencia del Comando Norte y al hecho de que el territorio nacional es considerado como parte integral de la seguridad, del Homeland Security de los Estados Unidos. Que no se traduce como seguridad interior de los Estados Unidos, como hace la prensa, sino que se traduce como seguridad del suelo patrio de Estados Unidos. Eso quiere decir Homeland Security. Esa es la primera observación. La segunda observación es que este coloquio, la crisis del capitalismo, el predicamento energético, ecológico y alternativas a esto que estamos viviendo, un colapso climático antropogénico, fue planteado de manera sucinta en 1992 en el miollo del asunto por Fidel Castro. Y me parece que es importante la convocatoria con las palabras directas de Castro. Dice en el 92, cito, Las sociedades de consumo son las principales responsables de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo 20% de la población mundial, ellas consumen dos terceras partes de los metales, tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen. Fin de la cita. Yo creo que aquí está hecho el planteo correcto y en los 23 años siguientes de ese histórico discurso, piensen ustedes que es un discurso de 1992, James Hansen en 1988 hizo su presentación al Senado de los Estados Unidos y ahí es donde ya el público empieza a enterarse del calentamiento global en el 88 y Castro en el 92, escasos cuatro años después, está haciendo el planteamiento exacto del problema porque lo pudo haber dicho ayer y es vigente en estos momentos. En estos 23 años se ahondó la acción de los monopolios fósiles y de los agronegocios y de Wall Street. Ellos abrazaron la ruta, no la que planteó Fidel Castro, sino la catástrofe climática. En pos de ganancias, ellos combatieron y de cara a lo que va a pasar en diciembre en París, la COP 21, ahora combaten acuerdos vinculantes para una reducción, extracción de gases con efecto invernadero y todos lucrando en el mercado de bonos de carbón. Los instrumentos de mercado no han servido para nada. Los mecanismos de desarrollo limpio, el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación ambiental, las bioenergías, los agrocombustibles, paquetes con sensibilidad al clima para una todavía mayor depredación, privatización, incautación de riqueza, mercantilización del aire, la tierra, el agua y los bosques. Todo según importante organización campesina para que los grandes contaminadores sigan contaminando por medio de mercados artificiales que privatizan la naturaleza y de paso afectan a la población, ponen en peligro la vida de pequeños agricultores, de los campesinos, de las comunidades indígenas. Esta es la convocatoria. Les adelanté más del tema en varios artículos que mis ayudantes van a distribuirles sobre este mismo asunto. se los van a pasar. Ahora lo que quisiera es simplemente hacer la reflexión de la situación como la estamos enfrentando. La asociación para el avance de la ciencia de los Estados Unidos es el eje científico de los Estados Unidos. En marzo del año pasado ratificó que, cito, el cambio climático, el calentamiento del planeta. Pero ellos usan la palabra. El cambio climático causado por humanos está en curso. Y, sigo la cita, enfrentamos riesgos de cambios abruptos, impredecibles, potencialmente irreversibles en el sistema climático de la Tierra con alteraciones de alto y masivo impacto. Es la cita. Cada palabra cuenta. Esta asociación mostró preocupación porque en Estados Unidos, que es el principal emisor de gases con efecto invernadero acumulados en la atmósfera desde los inicios de la revolución industrial, dicen ellos, cito, no se aprecia la gravedad del asunto a pesar de la evidencia abrumadora. Todavía la población tiene que movilizarse a un ritmo y en una escala necesaria para evitar una catástrofe climática. Fin de la cita. Días después, el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU remató que el calentamiento global mostró aumentos sin precedentes y, cito, había causado impacto sobre sistemas naturales y humanos en todos los continentes con futuros efectos, cito, severos, profundos e irreversibles. Fin de la cita. El mismo día que se emitieron estas advertencias, ExxonMobil, principal corporación del gas y del petróleo de Estados Unidos, anunció que era muy improbable, cito textualmente, que las políticas climáticas del mundo frenen su venta de combustibles fósiles en el futuro lejano. Fin de la cita. Eso es según la Associated Press. El mismo día. Esa también fue la postura desafiante de la cúpula fósil ante el compromiso de 193 gobiernos de limitar la elevación de temperatura a menos menos de dos grados celsius desde la era preindustrial. Para ello, dice la Agencia Internacional de Energía en París, debe cesar toda inversión en infraestructura fósil a más tardar 2017. Por eso, la urgencia de convocar y hacer aquí una reflexión colectiva sobre este tema. Nos están diciendo y nos están hablando de manera clara cuál es el problema que tenemos. Pero el problema que tenemos no es el homo sapiens. El problema que tenemos no es la humanidad. El problema que tenemos son específicos actores y formas específicas de organización social. Mantener el calentamiento por abajo de dos grados es porque según el IPCC aún dos grados causaría cito daños y trastornos significativos. Ya lo reconocen, antes no lo reconocían. Los otros estudios los de Hansen para ello los efectos serían catastróficos con dos grados más. Y estamos a punto ya. Según el Earth Statement con miras a la COP 21, si no se inicia ya la descarbonización de la economía, hay un riesgo de uno en diez de llegar a seis grados centígrados. sería como estar en medio de diez mil accidentes aéreos diarios a nivel mundial. Ese es el equivalente del estrés en que viviríamos. Según esto, este es el riesgo, sería como un infierno. No importa esto al alto capital que se vincula a los combustibles fósiles. El alto capital está acostumbrado a usar la atmósfera, que es un bien común, como un basurero para lanzar los gases con efecto invernadero del uno por ciento. Así lo reclama un analista del Instituto Postdam sobre el clima y porque otro de ellos dice no son los pobres sino los ricos los que colocan en riesgo el planeta y al final a la humanidad. Rex Tillerson, el chief executive officer gerente de Exxon sigue con sus inversiones sobre las reservas fósiles del Ártico y la construcción del oleoducto Keystone 40 para enviar los aceites de las tóxicas arenas bituminosas de Alberta a las refinerías del Golfo. Impasible ante el hundimiento humano le importa más el botín que los exhortos científicos para dejar bajo tierra dos terceras partes de las reservas fósiles incluidas esas arenas. Dice si esas arenas explotan lo dijo recientemente Hansen it's over for the planet y no será posible entonces llegar abajo de dos grados centígrados. Dice Tillerson que da lecciones morales sobre liderato global aquí en la UNAM la Exxon que son puras maquinaciones políticas contra nuevas tecnologías y técnicas que nos permiten acceso a la energía de las arenas bituminosas de las aguas ultra profundas de las lutitas y del esquisto del ártico y del sub ártico estoy citando de uno de sus discursos más recientes en Texas él celebra que Obama fíjense lo cito haya emitido nuevos reglamentos a favor del uso de la fractura hidráulica de alto volumen en tierras federales e indígenas y aplaudió que a petición de la secretaría de energía a altos funcionarios del gobierno de Obama participaran en el arctic research study del national petroleum council que es un lobby de los petroleros para el que según este council cito el gas y el petróleo del ártico de estados unidos pueden hacer una contribución significativa a la promoción de la seguridad energética nacional y global fin de la cita SIC insisto y aquí vienen a dar lecciones de liderato a nuestros estudiantes del liderato global Simon Bowers y Harry Davis del The Guardian informan del orgullo de Tillerson por el hallazgo con socios rusos de petróleo lo más al norte del mundo es una hazaña que se vincula a bonificaciones a su salario de 33 millones de dólares anuales Exxon también encabeza las operaciones en el mar de cara que dice contiene colosales reservas decenas de miles de millones de barriles las mayores firmas fósiles Peabody Glencore Satra Exxon Shell Shell y ahora le dio vergüenza y se salió del Ártico ayer lo anunció Chevron Total BP rechazan el conceso científico rechazan que en París le vayan a imponer algún límite a la emisión de gases de efecto invernadero invierten más de un billón en inglés se diría trillion de dólares en reservas que tienen esas dos terceras reservas que tienen que quedarse abajo según la City tienen un valor de mercado de entre 23 y 27 billones de dólares y así harán irreversible el ya de por sí acelerado calentamiento finalmente en medio de bonos y preparativos del Pentágono proceden los gerentes rumbo al abismo mientras cumplen el dictat de la ganancia capitalista que incendia la tierra que es nuestra casa común el departamento de defensa primer consumidor de combustibles fósiles del mundo primer cliente del sector fósil se prepara como en Irak y Libia para guerras por los recursos y para contener las convulsiones socioeconómicas y políticos y políticos militares que acompañarían al colapso climático ante resistencias populares al acceso de fósiles minas ríos y forestas el departamento de defensa dice que cito de uno de sus más recientes documentos sobre clima y recursos porque ellos siguen preparándose porque hay dificultad en el acceso a recursos incluyendo los recursos fósiles que dice cito es necesaria una postura de fuerza y contar con una red de bases y capacidades en casa y fuera de casa para proteger los intereses de Estados Unidos y nuestros aliados ante eso urge desactivar urgentemente el secuestro corporativo de la articulación de los COP en París o donde sea cuando éramos jóvenes yo mucho más joven que yo se me ocurrió invitarlo ante una extrañeza suya a ser director de este programa y me da un gran gusto no puedo menos de manifestarlo encontrarme con él cien años después miren yo creo que Rosa Luxemburgo tenía razón cuando dijo que socialismo o barbarie yo creo que debemos prepararnos para estudiar la sociología de la barbarie pero independientemente de eso y de la visión que de barbarie puede uno deducir viendo lo que está pasando en el mundo independientemente de eso el problema principal es como detenemos este suicidio colectivo este suicidio humano porque ese es el gran problema que se nos plantea ahora no como mejorar la vida humana nada más que es otro también pero aparte del cómo mejorar la vida el cómo preservar la vida y no quedarnos nada más lamentando la muerte que están preparando estos imbéciles es inmorales estos pobres diablos para toda la humanidad entonces con toda la sangre fría con la que hay que tratar estos temas yo querría hablarles sobre la organización de la vida y la organización del trabajo en el mundo actual y ver a partir de esos datos qué es lo que debemos explorar como una posibilidad de lucha en la que no nos quedemos en la crítica tan valiosa en la protesta necesaria y en la organización de combate habitual porque este es un combate especial es un combate para la sobrevivencia de la humanidad y no somos catastrofistas no estamos diciendo que van a acabarse la humanidad que esos idiotas que creen que somos catastrofistas o que dicen que somos catastrofistas sepan que estamos seguros de que la humanidad puede vivir si el capitalismo se acaba lo que nosotros planteamos no es el fin de la humanidad sino la necesidad de que acabe un sistema que está destruyendo la vida que está destrozando a los trabajadores y que nos está amenazando con acabar con la vida humana y con toda la vida con la vida en la tierra entonces con este planteamiento que en sí mismo es una tesis y una tesis necesaria para saber lo que voy a decir qué significado tiene como conjunto yo considero que es necesario analizar una crisis que no es de las cíclicas que acostumbran iniciar los estudiar los economistas ni las de larga duración simplemente que son palabras y expresiones muy vagas sino una crisis de sobreproducción o subconsumo o de las dos cosas que empezó a manifestarse en finales del siglo XIX y que no ha podido ser detenida que regresa constantemente con manifestaciones en que se agudiza y ahora estamos en una de ellas pero podemos empezar por hablar de la que estalló hacia el final del siglo pasado o irnos un poco más lejos y pensar en la de los veintes que no pudo ser resuelta como otras crisis sino con la guerra mundial o la llamada guerra mundial después de esa guerra que permitió aumentar la demanda y aumentar la producción de armas la producción la demanda las utilidades eso fue lo que produjo vino una época de auge relativo pero surgieron del final de la crisis que empezó en los veintes o nos podemos ir antes en el mil novecientos cinco que empezó y regresó tuvo tres soluciones tres soluciones de muy largo plazo una fue la nazifachista en que hubo una política de apoyo social de un sistema gangsteril que todos conocemos otra que prosperó sobre todo la posguerra y en ciertos países occidentales fue la socialdemócrata y otra fue el primer intento grande y profundo por hacer el socialismo en una región muy atrasada del mundo dominada por un imperio con una cultura esclavista y autoritaria tremenda donde se implantó un llamado socialismo comunismo cuyos objetivos originales fueron objeto de asesinatos y de persecuciones brutales empezando por matar a Lenin esa fue otra solución que al final de su evolución resultó dominada por el capitalismo corporativo en el acto de acumulación original más grande en la historia de la humanidad a cargo de aquellos que se decían comunistas la tesis puede parecer discutible pero si se piensa con profundidad fueron las mismas las tres soluciones a la crisis se apoderaron del proyecto de emancipación como se apoderaron del proyecto de emancipación de Cristo como se apoyaron del proyecto de emancipación de la revolución francesa a las burguesías esta vez otra vez se apoderaron del proyecto y se apoderaron del proyecto violando ahí sí había un determinismo en el marxismo clásico que yo veía con mucha sospecha pero que resulta que en este caso funcionó y es que la revolución socialista en alguna parte del marxismo clásico se dice que ocurrirá cuando sea pleno el desarrollo de las fuerzas de producción y las contradicciones entre estas y las relaciones de producción sean mundiales y se pensó en una revolución mundial era difícil y fue muy difícil el pensar en una revolución en un solo país que no era de los más desarrollados del mundo dominado por comunas en el campo pero hubo seres talentosos como Rosa Luxemburgo que entendieron la postura de Lenin sin embargo ese esfuerzo que si se podía haber realizado que si tenía posibilidades fue apagado y se sumó a las otras dos soluciones que vinieron a las crisis del capitalismo y ahora nos encontramos en una situación en que el mundo entero con excepción de una pequeña isla llamada Cuba está dominado por el capitalismo y por el capitalismo corporativo globalizador imperialista en esas circunstancias tenemos un momento o vivimos un momento en que las grandes corporaciones y quienes están por encima de ellas que algunos autores llaman los grupos ocultos de poder como el bildenberg le declararon la guerra a la humanidad se la declararon en secreto en los hoteles de lujo donde se reúnen con el un con un tipo que se llamaba o se llama no sé si vive todavía no no ya vio que ya se murió este hayek hayek y que escribió unos tomos inmensos de moral y habló muchísimo de moral y realizó el proyecto más inteligente que se ha dado de tipo inmoral toda toda la política que hayek preconizó todo el modelo que fue adoptado desde el grupo bildenberg y otros grupos tendió a apoyar al capital corporativo a darle fuerza creciente a organizaciones nuevas en que se juntaron la cultura de las mafias de Nueva York y Chicago con la cultura de Harvard del MIT de Stanford etcétera ¿cómo? porque los gangsters porque las mafias mandaron a sus hijos a las grandes universidades hicieron donativos para las grandes universidades y desarrollaron un conocimiento científico de que el hombre carecía y que es aquel que en lugar de buscar las causas de lo que ocurre busca cómo alcanzar los objetivos que le interesan y eso ocurrió de una manera extraordinaria resolviendo problemas que se habían planteado y no se habían resuelto desde el tiempo de Poincaré y que dieron lugar al desarrollo de la ciencia de los sistemas autorregulados adaptables y creadores y a la creación de sistemas inteligentes el llamado comunismo de origen ruso impuso una cultura monolítica sacralizadora de los textos de Marx interpretados por el señor Stalin y nos resultaba muy difícil estar de acuerdo con semejantes disparates pero esa cultura consistió en la interpretación de Marx y de los textos de Marx como textos sagrados ah no esto lo dijo Marx estás equivocado entonces si lo dijo Marx no te estás peleando conmigo te estás peleando con Marx bueno era la intimidación total para pensar y esa intimidación total para pensar no se dio en todos los terrenos si nosotros analizamos la historia vemos que Stalin hizo todo lo posible por impedir que la Unión Soviética fuera derrotada por la agresiva política de todo el mundo occidental de todos los países imperialistas en una lucha muy desigual y que en ese terreno obró de una manera que no se le puede negar las virtudes que tuvo de lucha si es un objetivo y yo trato de ser objetivo aunque parezca que no pero soy muy objetivo y el problema es que esta forma de ver los el mundo y las ciencias retasó considerablemente a la Unión Soviética porque empezó la persecución por ejemplo de 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 los matemáticos Hitler había dicho que quería hacer unas matemáticas nazis y Stalin dijo no Arias unas matemáticas Arias y Stalin dijo que él quería hacer unas matemáticas proletarias si yo ya ya me estaba perdiendo el 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 juego entre Arias y proletarias lo dijeron por separado y sin conocerse uno a otro pero eran dos formas de autoritarismo brutal y eh no entendió para nada el problema del respeto a la investigación científica y humanística y a la crítica eh que surgía naturalmente dentro de un proceso en el que era esta necesaria hizo polvo la crítica quienes eh siguieron sus líneas inscritos dentro de los partidos comunistas del mundo eh tuvieron problemas muy serios como por ejemplo Mariátegui y les podría necesitar a muchos más y eh en ciencias sociales y en la organización del mundo lograron por supuesto muchos objetivos pero no los que eran necesarios para competir con los países capitalistas y con el capital corporativo el en estos se desarrolló un vínculo entre las universidades y las instituciones políticas extraordinario en que la la libertad académica era efectiva este eh eh había instituciones como la NASA donde existía un letrero que decía aquí ya entraste a la NASA y una vez que estás en la NASA puedes pensar lo que quieras ah pero lo metieron a la NASA podía uno pensar lo que quería pero había otras otros límites muy serios y que descalificaban a los científicos y que se necesitaba ser muy valiente para enfrentar como lo fueron Paul Fisi Magdo etcétera eh en resumen lo que les quiero decir es que al venir el enfrentamiento final entre la Unión Soviética y el llamado campo socialista y los Estados Unidos ya había un desarrollo del capital corporativo en redes en que el juego con el excedente la capacidad de mover el excedente de un lado para otro y de eh acumular plusvalía en la producción en la distribución en el intercambio y en el consumo eran enormes podía uno conseguir trabajo barato donde quisiera uno podía etcétera se podía jugar con de mil maneras se puede y al mismo tiempo habían descubierto la posibilidad de amalgamar a los poderes militar empresarial gubernamental y mediático y habían logrado la posibilidad de hacer complejos les llaman de dominación en todos los terrenos perfectamente coordinados entre sí obviamente su fuerza era superior a la que tenía el campo socialista con el que emplearon muchas armas pero ¿saben cuál era la más peligrosa? una a la que le llaman el individualismo fomentar el individualismo fue la estrategia principal con que destrozaron la lucha de clases y en su manifestación más brutal ese individualismo tiene las características de la corrupción la corrupción se convirtió en un arma fuertísima y lo veo uno ahora analizando o leyendo a los autores que nos explican algo que para nosotros era inimaginable yo nunca pensé no sé si hay aquí en la sala alguien que les haya ocurrido iban a restaurar el capitalismo en el en China y en la URSS yo bueno si me lo dicen con todo lo crítico que era yo y era crítico este responsable digo tampoco era muy crítico no van a encontrar nunca un ataque mío de esta naturaleza mientras estuvieron dominando y mientras no sabíamos la clase de gente que era más bien tenía yo amigos compañeros y eran maravillosos muchos de ellos que eran comunistas bueno pues esta arma poderosa de la corrupción destroza a las instituciones y tiene una fuerza variable según se aplique a las bases o a la cabeza por ejemplo en este momento con las diferencias que hay entre Gorbachev perdón entre Putin y y los países occidentales dominados por Estados Unidos o por la Unión Europea se pueden romper corrompiendo o por acuerdos con la burguesía rusa y se puede dejar un día después pueden dejar a Putin solo es una historia muy difícil de entender pero que necesitamos entender para saber en qué mundo estamos y cómo luchamos en él ahora la la el panorama teoriador nos da una organización del mundo y del trabajo que todos sabemos hasta qué punto está haciendo sufrir a grandes cantidades de la humanidad a la inmensa mayoría de la humanidad y está amenazando con la vida de la tierra pero lo sabemos un poco a medias porque se ha centrado mucho en el cambio climático si ustedes se fijan en el exceso del uso de carbono y de materiales fósiles pero no es mucho más que eso a mí me hicieron los compañeros ahí que tengo un grupo de investigadores verdaderamente de alto nivel son unos cuantos pero son buenísimos así veo alguno que fue mi ayuda también y que me ayudó a conseguir datos y cifras y ya después me consiguió tantos que se las regale bueno pues miren les voy a leer de que tengo estadísticas de en cuanto al medio ambiente de desaparición de especies tengo todas las estadísticas otras cambio climático desplazamiento de seres humanos por el cambio climático si después se terminan de leer todas les voy a preguntar cuáles quieren que les lea o se las dé pero de todas tengo datos desastres naturales después en guerra fuerzas nucleares gastos militares muertes por conflictos armados niños en la guerra tráfico de armas pobreza migración desplazamiento forzoso trata de personas hambre trabajo infantil acceso a escritud a infraestructura de salud de salud o de saneamiento agua potable enfermedades curables y que no se atienden epidemias y pandemias drogas y sistemas y sistemas y sistemas carcelarios muertes por consumo de drogas consumo de drogas gasto en guerra contra el narcotráfico analfabetismo yo había pensado escogerlo de guerra para darles las ideas más impresionantes creo pero si ustedes quieren otras se las puedo dar guerra bueno miren ustedes en en el problema de la guerra tenemos a ver dónde está este ya se me escapó las fuerzas nucleares en el mundo bien a principios de 2014 nueve estados Estados Unidos Rusia Reino Unido Francia China India Pakistán Israel y Corea del Norte tenían aproximadamente cuatro mil armas nucleares operativas y si contamos todas las ojivas nucleares estos estados tienen hoy 16.300 ojivas con una pequeña diferencia o con varias que las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran tres o cuatro veces menos efectivas que las actuales que los sistemas de lanzamiento en esa época pues ustedes habrán visto películas en que los aviadores deciden mandar la bomba sobre Hiroshima y se les ven muy tensos y después se van con su avión corriendo ahora los sistemas de lanzamiento son maravillosos tamaño hay hay unas enormes pero tienen capacidad de mandarlas en forma trasatlántica y dicen algo que yo no entiendo muy bien porque parece de Einstein pero aplicado a la guerra y es que China ya tiene un arma en que puede llegar la bomba a Nueva York antes de que la lancen de Pekín yo no entiendo eso muy bien pero lo andan diciendo por ahí aparte de eso los sistemas de lanzamiento han sido perfeccionados de una manera notable y otra cosa más por si hubiera un pequeño error hay la posibilidad de utilizar drones y eso no se equivocan entonces ustedes ven como hay otro peligro aparte del cambio climático y del uso excesivo de de carbones y bueno no quiero tampoco que salgan de aquí asustados ya voy a dejar de leer eso pero ¿cuánto tiempo tengo? ¿cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? 20 minutos pero fíjense que existe otro problema muy serio que es con el que voy a terminar y es que está prohibido pensar está prohibido conocer hay una lucha contra el conocimiento estamos en la sociedad del conocimiento según dicen es la sociedad conocida pero no dicen que también del desconocimiento y existen técnicas muy desarrolladas para lo que algunos autores llaman la construcción de la ignorancia se está construyendo la ignorancia de todo esto constantemente por medios de persuasión que se han desarrollado muchísimo desde que combinaron la propaganda con la publicidad y la publicidad con la propaganda para construir la sociedad de consumo la llamada sociedad de consumo el proyecto de la sociedad de construir la sociedad de consumo empezó en los años 20 en Estados Unidos y ha logrado éxitos notables bueno el problema es este que ellos me refiero a estos grandes grupos ocultos de poder pretenden que están siguiendo los consejos de la ciencia que lo que están haciendo es científico algunos de ellos siguen hablando de que luchan por la humanidad pero el discurso de la lucha por la humanidad el discurso de la civilización del progreso del desarrollo está en plena crisis y otro esto hace que muchos otros digan no si es que así somos este ustedes andan pidiendo que seamos así es la humanidad tú eres tú eres este pobre no porque seas honrado sino porque eres más bruto que yo no entonces hay toda una forma de decir que se está haciendo algo por la humanidad y es falso o decir que así es la humanidad y que no hay nada que hacer y lo principal que es falso de lo que dicen que están haciendo por la humanidad es muy parecido a la caridad es el humanitarismo una política humanitaria que es una política humillante yo soy por ejemplo ahora que están llegando ahí esos seres humanos acosados a los que les acabaron sus sus casas sus sus ciudades su vida y que están llegando por supuesto apoyados un poco por fuerzas que quieren que lleguen a Europa para fastidiar más Europa y que otros continentes estén en mejor condición porque no no se hace una invasión de esta naturaleza con barquitos y todos sin dinero y las gentes están llegando no tienen suficiente dinero se lo están dando pero los recibe la señora Merkel jefe del banco central del gran banco del euro al que le han pegado pero bien fuerte los del Fondo Monetario Internacional bueno pues ella los recibe de una manera humanitaria y nos encontramos con un hecho absolutamente increíble y que nos revela que los sistemas inteligentes de estos tipos si funcionan y es que antes tenían que ir a buscar a los negros a África y con por la fuerza llevárselos a los Estados Unidos o a Europa y ahora los negros por favor recibanos no venimos acá y estamos dispuestos a trabajar por lo que ustedes nos den no es eso maravilloso no es eso un avance notable en la explotación del hombre por el hombre bueno pues esta situación se oculta por un lado con técnicas muy notables por otro con persecuciones increíbles de las cuales les voy a contar una la que hubo contra un grupo de investigadores de la universidad de East Anglia en Inglaterra que descubrió que el calentamiento global es antropogénico le pusieron furibundos de que atribuyeran al ser humano el calentamiento global y no habían dicho que era a las empresas pero ellos son sensibles se dieron cuenta que por ahí iba la cosa inmediatamente armaron una campaña en The Guardian contra el grupo de East Anglia y lo acusaron de estar usando datos que había que habían manipulado borrando borrando en sus computadoras todos aquellos datos que disconfirmaban sus hipótesis como diría Popper los habían borrado y entonces naturalmente el hombre era el culpable pues la campaña fue de tal magnitud que la Academia de Ciencias de Inglaterra nombró una comisión para que fuera a revisar todo informe de la comisión todos los investigadores borramos datos de nuestras computadoras no hay ninguno que no haya borrado datos ellos borraron los datos que tenían que borrar ninguno de los que borraron disconfirmaba sus hipótesis no no hay ninguna posibilidad de disconfirmar la afirmación que están haciendo Academia de Ciencias de Inglaterra ustedes creen que se paró la cosa no siguió y siguió pero un escándalo por todos los medios hasta que el parlamento inglés tuvo que nombrar una comisión de científicos que llegó exactamente a las mismas conclusiones de lo anterior y entonces fue tal ya la ofensiva de 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 los científicos encabezada incluso por revistas las revistas más famosas de ciencia de Estados Unidos son Nature y Scientific American las dos defendieron y esto es en honor de de los científicos que actuaron con solidaridad y con seriedad en favor del grupo de East Anglia y Scientific Nature la defendió abiertamente todo todo un número lo dedicó a defender al grupo y Scientific American repitió uno a uno todos los temas con otros autores y con las mismas tesis no 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 fue una defensa muy sutil de Scientific American pero tema por tema y tesis por tesis la volvió a publicar y con otros autores que decían lo mismo por fin se dio ya uno dice ya se van a dar por vencidos no se dieron por vencidos entonces sí aceptaron que el calentamiento global y el peligro de la biosfera etcétera existían y se nombró una comisión de mil científicos intergubernamentales que se han reunido varias veces y los mil científicos también se portaron muy bien entonces uno dice bueno entonces adelante vamos a ir con esto ya ahora sí y resultó que vinieron compromisos de tal tipo que no eran suficientes pero además de no ser suficientes ni siquiera cumplieron con esos compromisos yo y ya voy a terminar este porque ya ya veo que ya me sé este ahí tiene un papelito que muy discretamente lo está manejado como si fuera de él pero es para que lo lea yo este y bueno yo hice un trabajo este que se llamaba o que se llama decision making or the survival of humankind la toma de decisiones y la sobrevivencia de la humanidad y les expliqué allí en ese trabajo digo algo que con lo que voy a ya terminar y es que no son opiniones estas haciendo un análisis con las matemáticas más sencillas que son las de la contabilidad haciendo un análisis contable se da uno cuenta que es un disparate pedirle al capitalismo que resuelva los problemas de la humanidad muchas gracias voy a comenzar por lo que ha sido el fin de una exposición que yo hice ayer aquí en en México en el programa de estudio latinoamericano ¿no es cierto? que dirige José Gandarilla al final de esa de una exposición que fue bastante larga tiré dos o tres elementos y dejé algunos en suspenso que creo que vamos a retomar mañana ¿no es cierto? miércoles y que en realidad eso constituía también el fin de la exposición que les había preparado para ustedes entonces voy a dar algunos de estos elementos y voy a tratar a lo largo de este intento de diálogo con ustedes de llegar a demostrar esas afirmaciones la primera cosa que había dicho yo ayer al final era de que estamos en guerra para lo cual citaba a alguien que no se puede ser reputado de izquierdista como es el Papa que como buen jesuita ha dicho bueno que estamos en guerra pero al mismo tiempo que es una guerra a pedazos lo cual hace confuso el concepto ¿no es cierto? pero eso es propio de la escuela de pensamiento de la cual él forma parte entonces es una constatación simple empírica mirando al mundo que estamos en una guerra una guerra con amenazas de ser una guerra mucho más terrible si algunas cosas que ha dicho aquí Pablo son así ¿no es cierto? la amenaza nuclear es tremenda pero sin necesidad de guerra nuclear estamos asistiendo a un fenómeno que en realidad yo diría que casi no tiene precedentes que es a la destrucción completa de sociedades Libia era un país que tenía 6 millones de habitantes y cuando fue liberado de la tiranía gracias a la OTAN poco tiempo después o sea han pasado un par de años tiene ahora 4 millones de habitantes Libia es una no sociedad tiene por lo menos 3 gobiernos que se disputan y que están disputando esa superestructura con poblaciones de ciudades enteras que huyen de ese territorio o sea una sociedad que ha sido destruida por completo el otro caso que estamos presenciando nosotros en estos días es el de Siria ¿no es cierto? o antes había ocurrido algo de ese tipo con Irak y con Afganistán y estoy ahora aquí hablando con ustedes de estos temas en un país que yo creo que a veces es difícil para el que está en una situación que es tan tremenda darse cuenta en la situación en la que está pero yo creo que en México está en guerra está en guerra es una guerra no declarada es una guerra de cuarta generación y es una guerra que como en otros lugares de la periferia tiene como objetivo la destrucción de la sociedad la destrucción de la sociedad incluso sus instituciones así yo como hombre de izquierda podría descalificarlas como instituciones burguesas ese mismo sistema institucional es un estorbo para lo que serían los objetivos últimos y de largo alcance de los que están provocando esa guerra y la segunda afirmación que un poco rebuscado que yo había tirado ayer era algo que yo había leído cuando era adolescente pero que después he vuelto a leer ahora y le encontré otro significado y es Francia en los años 1860 o sea antes de la comuna de París había un pensador muy rebelde después que fue descalificado recalificado pero que era un tipo de una rebeldía increíble que era Proudhon y Proudhon en esa Francia que se descomponía y que no se veía salida por ningún lado nosotros estamos pensando en el fin de ese reinado caricatural de Napoleón III él decía que lo que él percibía era que el mundo el viejo mundo existente de la cultura y de la política en su país se deshacía se derrumbaba o sea lo viejo se moría y en realidad en ese momento no aparecía ninguna fuerza nueva a la vista o sea no había alternativas y Proudhon a eso agregaba que eso era una situación tremenda que lo indignaba que lo exasperaba etcétera etcétera esa misma expresión de Proudhon la va a tomar casi 70 años después Gramsci y le va a dar un tono yo diría un poco menos exasperado que el de Proudhon pero va a decir casi lo mismo sin citarlo de que lo viejo se muere lo nuevo todavía no está naciendo y que es una situación de penumbras y de angustia ¿no es cierto? que todo eso genera yo creo que la situación mundial incluso podríamos focalizarlo especificarlo ¿no es cierto? en las regiones donde las cosas es más grave afronta una situación de este tipo aquí se ha hecho referencia a lo que fueron las grandes alternativas del siglo XX ¿no es cierto? el fascismo la socialdemocracia y el socialismo ¿no es cierto? el socialismo con todas las limitaciones estatistas que nació en ese momento y es estamos en una situación donde el socialismo del siglo XX terminó solamente queda ese exponente que los propagandistas los voceros de este mundo cruel en el que vivimos dicen que es un remanente que queda del pasado pero eso me hace acordar un poco cuando fue el caracazo ¿no es cierto? cuando fue la rebelión en pleno auge y ascenso del neoliberalismo y se decía que el caracazo era un resto del pasado en realidad el caracazo era un anuncio al futuro y así fue más allá después de todas las críticas y las evaluaciones que podemos hacer del futuro que llegó en América Latina pero el tema cubano es eso ¿no es cierto? es la propaganda de que es un remanente del pasado pero también es la es esa chispa o chispita pequeña chispa de esperanza de lo que puede venir hacia el futuro pero estamos en una situación mundial donde no aparecen grandes alternativas a la vista alternativas superadoras a la catástrofe entonces con esos dos elementos yo voy a a zambullirme en algo aparentemente más restringido que todo esto que he estado diciendo pero que en realidad nos puede servir como para llegar a este punto final bueno y el tema por el cual yo fui convocado era buscar la vinculación entre la crisis energética y la crisis sistémica la crisis sistémica global o sea la crisis del capitalismo como civilización y lo primero que yo haría es una referencia muy rápida a la coyuntura a lo que estamos viviendo yo diría en este año y medio dos años donde algunos elementos que aparecieron sobre todo dos parecían desmentir y incluso así se los presentaba desmentir la idea de que estábamos entrando en una gran crisis energética y entonces el tema de la crisis energética parecía como que iba a quedar de lado iba a ser arrojado al baúl de los de los trastos viejos porque habían aparecido dos elementos nuevos uno era de que había una fuente de energía no convencional pero que suministraba combustible digamos convencional que es el gas y el petróleo de esquisto y sobre todo el gas y el petróleo de esquisto en varios lugares del mundo pero sobre todo en los Estados Unidos con lo cual el planteo que se nos hacía era de que Estados Unidos iba a pasar de la dependencia energética que todos conocemos a una situación de independencia energética y no solo de independencia energética sino incluso de transformarse en una potencia que podía fijar las reglas de juego del comercio internacional en ese tipo de negocios ¿no es cierto? yo recuerdo hace de esto unos dos años aproximadamente dando una una conferencia que no era exactamente sobre el tema energético pero yo hice alusión a la cuestión energética y la hice en una provincia del país de donde vengo de la Argentina que está pegada a Chile ¿no es cierto? en esa provincia de Mendoza y entre el público había un señor que yo no lo reconocía enseguida porque estaba allá se había vejentado mucho porque había sido un ex candidato a la presidencia incluso con cierta imagen progresista dudosa pero que la tenía en su momento y bueno yo terminé mi conferencia y se me acercó y yo ah Jorge no me reconoce sí lo reconoce maldito sea que lo reconozco nos pusimos a hablar y este me dice mira lo que he dicho es interesante pues algo de esta cuestión de la crisis energética hoy está dice el shale oil el shale gas y Estados Unidos y que esto y que lo otro lo que vos dijiste es viejo ya no no tiene mucho mucho sentido pero bueno interesante o sea que él me perdonó la vida y yo volví a mis cosas ¿no es cierto? eso fue lo primero y esto era ya yo digo el año 2012 2013 ya se hablaba de eso que el futuro maravilloso que sobre todo para Estados Unidos que es el gran benefactor de la humanidad y luego apareció otra cosa que parecía ya eso confirmar totalmente esa hipótesis aunque con elementos conspirativos era que sin que nadie lo esperara en realidad el consejo sin que nadie lo esperara porque los medios de comunicación no lo habían anunciado que hacia mediados del año pasado 2014 se derrumbó el precio del petróleo y entonces no solamente había mucho petróleo de esquisto gas de esquisto y todo eso sino que el petróleo empezaba a ser barato entonces ¿qué iba a venir con crisis energética? tenemos mucha energía mucha energía convencional aunque extraída por métodos no convencionales y además precio barato esto es una maravilla claro al poquito tiempo empezaron algunos ruidos medio raros y sospechas de que había detrás de eso una conspiración siempre cuando hay algo que es difícil explicarlo o que si se lo explica la cosa se pone brava bueno hay que buscar alguna conspiración que arregle el tema la conspiración de mediados del año pasado era de que en realidad la monarquía esa tan democrática que hay en Arabia Saudita había decidido en primer lugar jorobar a tres países canallas que son Rusia Venezuela la Irán y que entonces había lanzado gran cantidad de petróleo al mercado y que al hacer eso bueno esos pobres países o que no tan pobres yo que sé pero que quedaban sin recursos y eso los jorobaba yo que sé pero además como que Arabia Saudita eran tan inteligentes y hábiles que no solo jorobaban a estos tres a estos tres potencias energéticas sino que en realidad le pegaba un codazo a sus grandes amigos y protectores que son los Estados Unidos porque Estados Unidos empezaba a producir este petróleo de esquisto por ejemplo y gas también pero petróleo de esquisto con costos mucho más altos que lo de la producción petrolera convencional estamos hablando de costos de 50 dólares más de 40 dólares etcétera cuando en realidad ese empezaba a ser el precio del barril en el mercado internacional entonces los agravios no solamente estaban jorobando esos tres países sino que en realidad estaba dándole una tirándole una exoceta debajo de la línea de flotación a la propia producción de gas y de petróleo sobre todo de petróleo de esquisto de los Estados Unidos que además había surgido muy rápido sobre la base de créditos y que se iban a encontrar con problemas muy serios para pagar sus deudas y que eso iba a provocarle problemas a los Estados Unidos cuando evidentemente ese petróleo de esquisto se dejara de producir por la competencia ruinosa de Arabia Saudita era ahí cuando Arabia Saudita iba a tener una situación tal de que la ausencia de ese petróleo de esquisto iba a ser de que el precio subiera con lo cual ellos se iban a beneficiar y iban a recuperar lo que habían perdido antes bajando el precio era una conspiración maravillosa pero lo que nosotros vimos incluso en algunos trabajos que empezamos a hacer en ese momento acá lo tengo empezamos a mirar bueno cuánto petróleo producía Arabia Saudita nos dimos cuenta de que en realidad en ese fatídico año 2014 la producción de Arabia Saudita no solo no había aumentado sino que había disminuido levemente lo que ustedes están viendo allí en la imagen ¿no es cierto? entonces hay una coincidencia rara un fenómeno raro que es que el precio del petróleo baja y no porque Arabia Saudita suba sus exportaciones y su producción sino que bajándolo entonces bueno ya esa complicación conspirativa no servía y entonces bueno ahí apareció digamos la verdad de la situación y que era que había una situación donde la demanda de petróleo no era tan no había crecido o hacía ver que era muy poquito ¿no es cierto? incluso en algunos casos por ejemplo de Europa Occidental había decrecido frente digamos a esa situación aparecía el petróleo desquisto en los Estados Unidos que aumentaba la oferta pero no era una oferta digamos a nivel del comercio internacional sino que lo que producía eso en realidad era una disminución de la demanda de Estados Unidos de importaciones de petróleo entonces eso sí provocaba esa restricción de demanda que tampoco era demasiado grande pero era una restricción de demanda golpeaba el sistema de precios y evidentemente si se restringe la demanda y la producción no cambia mucho tiene que haber caída de precios entonces bueno eso era una primera explicación y que en realidad es fácil de verificarla y la segunda era de que antes de que en realidad casi yo diría un año y medio dos años antes de que cayera el precio del petróleo como cayó a mediados del 2014 un área decisiva de la especulación financiera internacional ¿no es cierto? que es la negociación con productos financieros derivados hay dentro de eso un paquete que es muy poderoso que son los negocios con derivados sobre commodities que a su vez tienen como eje central los negocios de la especulación financiera sobre una commodity que es el petróleo y entonces anticipando digamos la caída dos casi dos años antes empieza a descender el volumen de negocios de derivados sobre commodities en general y en especial sobre petróleo o sea hay un desinfle de los negocios financieros sobre petróleo que en realidad forma parte de un proceso más general que yo después lo voy a tocar muy rápidamente que se visualiza desde el año 2008 que es que la burbuja financiera y vamos a entrar ahora en la burbuja financiera sobre productos financieros derivados que creció vertiginosamente a lo largo de la primera década de este siglo en un momento digamos a comienzos de la década pasada los negocios con derivados eran casi en relación al producto bruto mundial era uno a uno y en el 2008 los negocios con productos financieros derivados eran casi 10 veces el producto bruto mundial digamos fue un crecimiento vertiginoso pero a partir de la crisis del 2008 los negocios el volumen de negocios con productos financieros derivados no creció más incluso decrece levemente en relación al producto bruto mundial y en términos nominales está casi igual en el 2008 llegó a casi 680 y 700 billones o sea millones de millones de dólares y en este momento está casi en la misma cifra incluso el 700 690 según el semestre del año pasado y ya el primero de este año que se visualiza entonces ahí había un desinfle general y un canibalismo terrible al interior de los negocios financieros y eso afectó a la especulación sobre el petróleo y eso es otro factor que precipitó la caída de los precios ahora en realidad son dos buenas explicaciones pero en realidad lo que hay que explicar es una cosa un poco más amplia porque es que no solo cae el precio del petróleo lo que se da en los últimos tres años aproximadamente es una caída de la totalidad de commodities de precios de commodities lo que estamos asistiendo es una caída de precios de commodities de todas puede haber alguna excepción rara de marginal pero las principales vienen como se llama cayendo y detrás de esa caída de commodities lo que se ve es un estancamiento de demanda y en algunos casos reducción de demanda en el caso por ejemplo de la Unión Europea hay reducción evidente reducción de demanda de petróleo y de otras commodities en el caso de Estados Unidos hay una reducción sistemática y gradual del consumo energético y en especial del consumo de petróleo ¿no es cierto? en Japón ni que hablar por eso me está escapando alguna de las de los países del G7 pero es un fenómeno de los países del G7 total de todos ellos y la pregunta entonces que hay que hacerse es bueno ¿por qué está pasando eso? ¿por qué está pasando eso desde 2008 y por qué desde mediados del año pasado cuando se derrumba el precio del petróleo y empiezan a aparecer señales recesivas y ya la desaceleración china se empieza a poner fea se empieza a poner grave ¿qué es lo que está ocurriendo detrás de eso? o sea hay un estancamiento y digamos y restricción y caída en muchos casos creciente de la demanda que está expresando entre otras cosas un fenómeno de no crecimiento o como se suele llamar de crecimiento anémico por ejemplo en el caso de los Estados Unidos desde el 2000 tomando el periodo 2010-2014 o sea después de la recesión del 2009 lo que se el promedio de tasa de crecimiento real de los Estados Unidos está del orden del 2% eso es realmente un crecimiento anémico Alemania está en una cifra aproximadamente similar si la memoria no me está fallando Francia no Inglaterra y Japón estaban en el 1,6 Francia en el 1 o sea son no crecimientos o crecimientos muy muy bajo y por el otro lado no solamente los precios de las commodities se estancan y primero y después tienden a bajar sino en realidad lo que estamos asistiendo es a un fenómeno de deflación o sea de caída de estancamiento y luego de caída de precios en general en la economía mundial o sea lo que estamos viviendo de una manera muy evidente desde mediados del año pasado es una crisis deflacionaria lo cual aparece como un fenómeno raro porque a lo que estábamos acostumbrados después sobre todo de las crisis de los años 70 era las crisis inflacionarias y cuando viene la crisis del 2008 ¿no es cierto? el estallido de la burbuja inmobiliaria lo que hace el gobierno de Estados Unidos a través de los instrumentos que ellos tienen y luego eso va a ser seguido por los otros países del gobierno que 7 son grandes inyecciones de fondos o sea grandes transferencias de ingresos al sector financiero en el caso de Estados Unidos esas transferencias se expresan entre otras cosas por un crecimiento sin precedentes fenomenal de la masa monetaria ante lo cual 2008 2009 2010 cuando uno lee las publicaciones financieras y sobre todo las más ortodoxas neoliberales lo que decían bueno acá se viene la inflación la inflación hay que dejar de emitir moneda pero inflación nunca llegó o sea nunca hubo inflación y en realidad nunca hubo inflación porque la crisis del 2008 es una crisis deflacionaria ¿no es cierto? que tuvo un primer brote fuerte ¿no es cierto? 2008 2009 a comienzos a comienzos de la década actual reapareció otra vez que fue siendo controlada a golpes de emisión monetaria a golpes de grandes transferencias de fondos lo que pasa es que en términos de crecimiento de esas grandes transferencias es tendencialmente decreciente y a lo que hemos llegado yo creo que hemos llegado ya el año pasado ¿no es cierto? 2014 y lo estamos viendo ahora en 2015 es que esas grandes inyecciones esas grandes transferencias de fondos se han transformado en casi totalmente ineficaces y que no hay como en este momento como parar la crisis deflacionaria o sea no hay como pararla es decir por ejemplo en Estados Unidos o incluso los europeos pero en Estados Unidos esas grandes emisiones monetarias han sido acompañadas por una caída espectacular de las tasas de interés el próximo paso absoluto que sería absurdo eso sería tasas de interés negativas o sea que si uno va a pedir un préstamo a un banco no solamente le dan el dinero sino que le pagan un interés mensual digamos una locura absoluta ¿no es cierto? de ningún sentido pero la situación es más loca y más grave todavía porque Estados Unidos que tiene graves problemas de manejo de sus cuentas fiscales ¿no es cierto? y de conseguir fondos para que siga funcionando la maquinaria viene amagando desde hace ya varios trimestres con que van a subir las tasas de interés que sería una manera de succionar fondos del mundo entero hacia los Estados Unidos lo iba a hacer ahora hace pocos días no lo hicieron porque si hacían eso se producía una terrible recesión en los Estados Unidos o sea han tenido que parar eso y entonces están de que si sigue la cosa como está se va hacia una una deflación muy 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 profunda y en realidad si hacen lo otro o sea si suben las tasas de interés se va a provocar una recesión tremenda en Estados Unidos y a nivel de las grandes potencias económicas es un poco en donde no pueden subir las bajas las tasas de interés pero tampoco lo pueden mantener o sea le está pasando la misma broma que le hizo la vida la realidad a los Estados Unidos allá en los años 70 sobre todo comienzos de los 70 donde decía que ellos no podían irse de Vietnam pero tampoco podían quedarse ninguna de las dos cosas esta es la situación en la que están ahora el tema que habría que ver y de fondo es de donde viene esa crisis del 2008 y entonces esa crisis del 2008 combinada con la cuestión energética digamos de donde viene todo eso yo no me voy a remontar a a a a fechas muy muy lejanas voy a tomar como punto de evaluación los años 70 ¿no es cierto? y en los años 70 se produce una gran crisis que fue una crisis rara como ahora parece ser una crisis rara porque se parece digamos aparentemente se parece poco a la de los 70 que era una crisis donde había estancamiento y había recesión pero al mismo tiempo se producía inflación o sea en esa época se había inventado la palabra estanflación y ahora casi casi cuando era 2008 algunos habían alargado y copiando lo que había pasado en los 70 digamos la idea de que lo que iba a ver era más que estanflación decían receflación o sea ya la cosa se ponía desde el punto de vista de la lengua se ponía bastante complicada ¿no es cierto? ahora no por supuesto no hubo receflación ahora sino una recesión con caída de precios lo cual nos podría hacer pensar de que estamos en las crisis clásicas anterior a los años 70 donde las crisis venían con caída de precios eran crisis deflacionarias pero en realidad no es tan así porque se han producido hechos que en algunos casos si tienen precedentes en las crisis cíclicas anteriores pero en otros realmente no no tienen precedentes entonces en la crisis de los de los años 70 donde la economía de los países capitalistas centrales sufren sacudones terribles hay una fuerte caída de la demanda fuerte caída de las inversiones y entonces los estados keynesianos que habían sido construidos ya desde los años 30 ¿no es cierto? pero sobre todo después de la segunda guerra mundial esos estados keynesianos van a tratar de sostener la demanda y por supuesto que si tienen que inyectar fondos al mercado no lo van a hacer subiendo los impuestos porque estarían como decimos en el sur estarían desvistiendo a un santo para vestir al otro o sea no es eso lo que lo que podría hacer sino piden dinero prestado o sea libran bonos a títulos al mercado y las empresas o sectores que tenían una demanda restringida y que no podían colocar sus excedentes encuentran un lugar donde colocar sus excedentes que es la deuda pública y además pueden colocar también sus excedentes en empresas que en una situación de restricción de la demanda tienen que exacerbar digamos su guerra tecnológica y que necesitan fondos para poder hacerlo y entonces ahí empieza a darse un fenómeno de exuberancia financiera rematado con el hecho que bueno que si el consumo tampoco crecía por la crisis una manera de hacer subir el consumo sin hacer subir los salarios e incluso hasta bajando los salarios a medida que lo podían hacer bueno es con crédito o sea usted gana menos pero puede comprarse ese televisor ese automóvil le damos crédito bueno como lo va a pagar bueno Dios dirá diría Francisco Dios dirá como lo paga pero bueno le damos el crédito y empezó a funcionar la maquinaria lo que se va a dar desde los años 70 en adelante es un fenómeno del cual se habló poco si algunos aisladamente hablábamos del tema pero en realidad no tenía gran público que es esto que está acá o sea una caída a largo plazo de la tasa de crecimiento de la economía mundial motorizada por una desaceleración del crecimiento de los países sobre todo del G7 de los países capitalistas centrales y que contrastaba con una expansión vertiginosa de la masa financiera ¿no es cierto? que son los productos financieros derivados y mucho más que eso algunos han lanzado cifras pero que tomó es difícil de comprobarlo ¿no es cierto? hacia el año 2008 por ejemplo Samira Minel sostenía que la masa financiera especulativa global derivados más deudas más digamos todas las acciones sumando todo eso él decía equivalía más o menos a 20 veces el producto bruto mundial bueno eso bueno si no es 20 es 18 digamos no 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 yo creo que el orden de magnitud es tan grande que no 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 vale mucho la diferencia pero esa masa financiera no podía crecer indefinidamente porque por debajo de esa especulación financiera digamos abajo abajo de todo había una masa de deudas que crecía 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 los consumidores de los países ricos se endeudaban las empresas se endeudaban los estados se endeudaban Japón si uno es decir la deuda pública de Japón llega a ser ahora más de 200% del producto la pública más privada es más del 400% del producto la Inglaterra es más del 400% del producto la pública más privada en Estados Unidos está entre el 370% y 380% del producto la pública es más del 100% del producto en fin es una masa de deudas enloquecida que es imposible de pagarla y entonces empiezan crisis de deudas es decir los países capitalistas centrales llegan a techos de deuda no puede seguir eso creciendo y eso afecta al sistema financiero y la crisis del 2008 por lo menos a nivel de esos dos elementos yo creo que es un salto de cantidad en calidad de ese fenómeno que venía siendo gestado durante varias décadas y es entonces 2008 la masa financiera global deja de crecer y esa es la novedad y es una novedad trágica desde el punto de vista del planeta porque eso hace estallar digamos un canibalismo fenomenal a nivel de los especuladores financieros y como claro nosotros tenemos la desgracia de este último tramo de la modernidad que hemos compartimentado la ciencia social y entonces hablamos de ciencias yo lo refería ayer sociales y entonces se estudian los fenómenos económicos alguien trabaja sobre psicología social en fin ese tipo de cosas pero tenemos que empezar a ver la cosa como totalidad y si lo vemos el fenómeno social global como totalidad lo que vamos a percibir es que este salto de cantidad en calidad de la especulación financiera se combina con saltos de cantidad en calidad en otras cosas como es por ejemplo la proliferación extensión de guerras absolutamente destructivas ¿no es cierto? ya lo que venía de antes como era Irak o Afganistán aparecen fenómenos de abierta destrucción ¿no es cierto? como es Siria como es Libia y como es Yemen también en fin en otras cosas ahora estos son dos fenómenos que están ligados uno con el otro y hay una convergencia y esa convergencia digamos pega el salto en el 2008 y yo diría que hay una una aceleración de la aceleración de la crisis ahora en el 2014 2015 esas serían las dos patas dos patas del fenómeno pero hay una tercera pata que es a la que quiero referirme finalmente porque a eso quería llegar es que en realidad la hegemonía financiera sobre el capitalismo mundial yo diría para utilizar términos gramscianos que lo que asistimos durante casi 80 70 80 años fue la dominación financiera del capitalismo mundial pero lo que estamos asistiendo ahora es algo mucho más que la dominación es la hegemonía de tal manera que si hoy en día decimos que es el capitalismo el capitalismo es esencialmente capitalismo financiero o sea las reglas de juego del capitalismo financiero dominan la producción industrial dominan la gran producción agrícola en el mundo ¿no es cierto? dominan y ahí vamos al final dominan los mecanismos de innovación y de producción tecnológica ¿no es cierto? vinculados a los grandes sistemas productivos entonces lo que nosotros nos encontramos después de los años 70 eso ha sido objeto de críticas aisladas de evaluaciones muy fragmentadas es que se empieza a generar un proceso de saqueo de recursos naturales sin precedentes en la historia humana ese saqueo de recursos naturales sin precedentes en la historia humana está sostenido por nuevos modelos tecnológicos ¿no es cierto? modelos tecnológicos ahorradores de mano de obra modelos tecnológicos que elevan la productividad de una manera fenomenal y por lo general bueno se habla del caso de la minería de metales ¿no es cierto? la minería de cielo abierto las grandes devastaciones que se producen para poder extraer un poco de cobre un poco de oro un poco de plata no sé etcétera y eso es la minería de cielo abierto que es lo que domina hoy en día el campo de la minería yo vengo de participar en un seminario académico en realidad era una reunión de protesta popular y social en un pequeño pueblo del centro de Guatemala Mataquesquintla que es gente que vivía con sus problemas sus rencillas y sus cosas históricas que ya habían tenido terribles desgracias en la época de la represión a la insurgencia es que ahora se le ha instalado ahí la barrique y otros más y le está envenenando la vida o se está destruyendo hicimos ahí todo lo que pudimos pero cuando uno iba a hacer 6 kilómetros ya estaban los gángster ahí los matones y todo ese pues se combina todos esos fenómenos y eso estamos viviendo en Chile en Argentina en Perú ¿no es cierto? también lo he estado participando en Perú cosas de ese tipo eso es la minería entonces bueno después de todo son la teoría bien occidental de que se trata de objetos inanimados que son extraídos destrucción yo que sé pero en realidad no es solo la minería de metálica es también la extracción de petróleo y de gas con el petróleo de esquisto ¿no es cierto? y el gas de esquisto y es también la tierra porque lo que se está matando es la tierra hoy en día lo más avanzado en la producción agrícola mundial ¿no es cierto? que tiene grandes líderes tecnológicos como Monsanto etcétera estos tipos lo que hacen es un sistema de producción agrícola que normalmente requería una cierta cantidad de mano de obra que más o menos con métodos a veces criticables etcétera permitían la reproducción de la vida de la tierra ¿no es cierto? bueno ahora sobre esa tierra en grandes extensiones en todo el mundo y lo estamos viviendo de una manera muy trágica en América Latina esas grandes extensiones de tierra le desmalezan le tiran glifosato después ponen semillas transgénicas ¿no es cierto? hacen la siembra directa y eso es cuando uno ve por ejemplo esas extensiones de tierra las recuerda como eran antes y las ve ahora esa tierra que es viviente con sus lombrices con sus bichitos con sus cositas se transforma en una zona muerta o sea estos tipos están matando la tierra y eso es tan o más grave que lo que están haciendo con la minería a cielo abierto o lo que están haciendo con Siria o lo que han hecho con Libia y todo eso están matando la vida de la tierra y eso es dificilísimo de recuperar yo vivo en zona rural de La Pampa en el sur de América ¿no es cierto? y tuvimos una época de auge loco de la producción de soja ¿no es cierto? con lo más moderno o sea glifosato siembra directa semilla transgénica y todo eso y la zona donde yo vivo es una zona de tierras bajas y entonces que gracias a Dios las vírgenes y todo lo que las cosas como tenemos tierras bajas muy inundables es tierra apta para ganado entonces es muy difícil ir a hacer agricultura pero en la euforia loca varios terratenientes se pusieron a poner soja fueron castigados por naturaleza porque el rendimiento era bajo o sea que muchos se quebraron en fin todo eso pero lo que dejó esos 4 o 5 años de soja por ejemplo en el territorio donde yo vivo es tierra muerta que va a costar mucho mucho tiempo recuperarla y en realidad no hay nadie que la quiera recuperar ahora porque esos business ni les interesa recuperar eso están ahora en otra cosa y tomando con un pie de página de algo que había dicho antes de que manera ese negocio agrícola por ejemplo en realidad se maneja como si fuera un negocio financiero es un negocio financiero se armaban por ejemplo en esa zona en Brasil lo mismo se llama grupos de siembra o pool de siembra ponen dinero unos cuantos terrateniente algún especulador un narcotraficante se pone el dinero ahí que se requiere tierra no es necesaria la propiedad de la tierra esa tierra se sabe que no va a vivir mucho tiempo entonces para qué ser propietario de eso la alquilan ponen grandes maquinarias y cuando eso se acaba la rentabilidad o la tierra ya hay que ponerle tanto fertilizante que eso no funciona más bueno se dedican a otra cosa no sea levantar edificios trata de personas no sé cualquier cosa que ellos ven que es más rentable la visión es de negocios de corto plazo y en realidad la minería también la minería hacia el abierto es un negocio de corto plazo no está pensado como un negocio digamos de saqueo de larga duración y esa es la tercera pata especulación financiera declinación de la tasa de crecimiento mundial y explotación saqueo desmesurado sin antecedentes por la magnitud de la cosa de recursos naturales yo uso esa expresión es la que me viene cómoda ahora en realidad es un concepto que habría que precisarlo un poco más ¿no es cierto? y esas tres cosas yo creo que convergen como parte de una totalidad mucho más basta ahora en este momento ¿no es cierto? estamos en una crisis deflacionaria estamos en una crisis financiera fenomenal donde esa hiperburbuja financiera global se está empezando a desinflar y si es cierto que no la pueden sostener más probablemente lo que vamos a asistir a lo que queda de esta década es a grandes derrumbes financieros yo creo que eso es altamente probable y lo tercero es que ya empieza a hacer mella este saqueo de recursos naturales y estamos empezando a asistir a los primeros problemas graves en ese nivel ahora este clima enrarecido prudoniano gramsciano que yo describía al comienzo en realidad tiene un capítulo que sería la resultante de todo eso que ese gran proceso de destrucción ¿no es cierto? el gran proceso de destrucción del planeta ese gran proceso de destrucción de la humanidad sin precedente porque esta es la primera vez donde se produce una decadencia de una civilización que no es una civilización regional ¿no es cierto? la decadencia greco-romana abarcó unas cuantas decenas de millones de personas o la del imperio chino o de india o babilonia en fin eran decadencias regionales entonces nosotros estamos asistiendo a una decadencia que tiene carácter planetario y que involucra aproximadamente a 7 mil millones de personas es algo gigantesco es algo tremendo y que podemos en algunos casos tomar precedentes en las decadencias de civilizaciones anteriores pero son ayudas nada más que eso ¿no es cierto? acá tenemos que pensar de manera muy original lo que estamos viviendo pero yo diría que el punto último de este proceso de destrucción es la guerra ¿no es cierto? guerra guerra absolutamente destructiva y en esto también hay una diferencia esencial las viejas guerras coloniales ¿no es cierto? eran guerras para controlar poblaciones para controlar totalmente territorios y explotarlos a fondo ¿no es cierto? estas son guerras cuyo objetivo es simplemente controlar algunos recursos naturales y donde la población está de más o sea lo que sobra es la población hay lo que yo diría una visión militar saqueadora de la periferia y en realidad del conjunto del planeta porque cosas no se quedan en la periferia y que es bueno que es América Latina desde el punto de vista de esa visión bueno México tiene petróleo Venezuela tiene 20% de las reservas mundiales de petróleo la primera reserva mundial Chile Argentina y Bolivia tienen el 85% de las reservas de litio o sea que la clave de la reconversión de la industria de automóvil es mundial yo estaba hace un poquito en Bolivia y decían siempre tenemos desgracia de las riquezas naturales que aparecen tuvimos el estaño y mire lo que pasó ahora aparece el litio ¿no es cierto? y ahora o las grandes praderas ¿no es cierto? y el objetivo para esas grandes praderas ¿no es cierto? las pampas Brasil o la todo este lo que era el proyecto como se llama en Colombia de Uribe que lo ha retomado Santos ahora que es 6 millones de hectáreas dedicadas a palma africana para producir biocombustibles ¿no es cierto? ni siquiera alimentos es un tema esencial ¿no es cierto? entonces y todo efímero todo digamos durando unos pocos años hasta que eso sea completamente destruido ¿y qué es lo que está de más en América Latina? bueno lo que está de más somos nosotros lo que está de más es la población y eso coincide y ahí yo concluyo coincide con la doctrina de guerra de Occidente sobre que si Estados Unidos y sus vasallos aliados socios como se les quiera llamar llamada guerra de cuarta generación ¿no es cierto? donde hay una cosa esencial cuando uno lee los primeros trabajos de William Lindy y de todos los que elaboraron la doctrina de guerra de cuarta generación ellos decían que la y siguen sosteniendo ¿no es cierto? que la cuestión central en la guerra va más allá de la confrontación con el enemigo directamente militar el enemigo es la sociedad que alberga a ese enemigo o sea el enemigo es la sociedad y lo que se plantea en la guerra de cuarta generación es la destrucción la desestructuración integral de las sociedades enemigas la destrucción de su cultura ¿no es cierto? no es una casualidad ni un error de cálculo ni un exceso la destrucción de elementos muy importantes de la cultura en Irak o lo que está pasando en Siria eso forma parte de un programa de guerra forma parte de la doctrina de guerra ¿no es cierto? y entonces esa doctrina esa teoría que ya es una práctica de guerra de cuarta generación engancha tiene que ver enlaza converge con todas estas cosas que yo decía antes ¿no es cierto? con el saqueo desmesurado de recursos naturales con situaciones ya de 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 crecimiento o de o de crecimiento muy bajo anémico en el largo plazo de la economía mundial nosotros estamos encaminándonos pero en realidad ya estamos dentro yo creo que tenemos ya un pie y algo más dentro de lo que yo llamaría un sistema tanático es un sistema de muerte que es pensado por los amos del imperio como un sistema de destrucción de los débiles de destrucción del enemigo de todo eso pero cuando uno empieza a ver más en detalle que es guerra de cuarta generación que son las tecnologías que apoyan el saqueo de recursos naturales lo que va a encontrar es que en realidad acá se está produciendo un efecto boomerang porque es destrucción y es al mismo tiempo autodestrucción a largo plazo del sistema lo cual hay que tener mucho cuidado porque cuando uno habla de autodestrucción del capitalismo como civilización alguien podría decir bueno pero eso es una cosa buena porque se autodestruye el capitalismo formidable lo que pasa es que estos señores se autodestruyen y parece que nos quieren llevar a la tumba a todos entonces el peligro y aquí hay una diferencia con lo que ha sido las insurgencias contra la explotación y la opresión en otros periodos no solamente está el tema de la insurgencia para vivir no es la insurgencia para vivir mejor a lo cual se refería Pablo en algún momento ¿no es cierto? sino que estamos digamos frente a la necesidad de parar de destruir de convertirnos en insurgentes con algo que está por destruir a la humanidad y a sí mismo ¿no es cierto? en una especie de gran suicidio universal esto sí que no tiene precedentes en otras civilizaciones en otras decadencias de civilizaciones esto no es la decadencia de la civilización grecorromana no es la decadencia de Babilonia no es eso esto es un suicidio de carácter planetario yo concluiría porque estoy pensando cómo concluir todas estas cosas que yo les estaba diciendo con un film que lo habrán visto muchos de ustedes ¿no es cierto? que es La caída es el film de Gans que es una maravilla que son los últimos días de Hitler ¿no es cierto? y entonces la conclusión uno sacará sus conclusiones yo la conclusión que saqué de ese film es que en realidad termina como tenía que terminar la historia que es una especie de show sangriento de suicidio colectivo ¿no es cierto? en el búnker no solo se suicida Hitler sino que se suicidan todos es la búsqueda de la muerte es el capitalismo que va hacia la muerte va hacia suicidio después de todo después de todo ese final que esperamos que no se produzca de la manera en que se produciría si no lo detenemos no para salvar al capitalismo porque la cuestión es destruir al capitalismo para salvar a la humanidad si nosotros no detenemos eso en realidad esta marcha hacia la muerte lo que está retomando son raíces originarias del sistema en realidad cuando nosotros estudiamos cuando trabajamos sobre los orígenes del capitalismo y nos sacamos de encima las ideas bucólicas que el capitalismo se inició por gente muy industriosa que quería aumentar la productividad y todo lo demás básicamente encontramos dos o tres cosas decisivas por un lado el sistema militar o sea el capitalismo tiene raíces en lo militar incluso las primeras empresas organizadas de manera moderna y capitalista son industrias de armamento el arsenal de Venecia estoy hablando del siglo XVI en un primer muestra de eso y lo otro es el parasitismo comercial usurario financiero eso es lo que da nacimiento al capitalismo al capitalismo y estoy hablando de occidente el capitalismo occidental que es lo que va a dominar va a hegemonizar culturalmente al planeta mucho tiempo más entonces conclusión final son unas pocas frases cuál es la alternativa la alternativa evidentemente hay alternativas que han que han caducado que por lo menos de las cuales tenemos mucho que aprender yo no sé si levantar una visión yo creo que no es correcto levantar una visión completamente negativa de lo que fue la primera tentativa humana de crear sociedades sin opresores y sin explotados esa es la experiencia del socialismo del siglo XX fracasaron en eso pero tal vez uno de los grandes méritos que tuvo esos ensayos y por ahí yo lo estoy focalizando en el caso soviético es que el primer brote de barbarie al cuadrado digamos de terrible barbarie un poco en el sentido este de que yo estaba en un seminario en San Pablo con Isván Metzaros y ahí en el público se levantó alguien y siempre cuando estamos ahí en ese tipo de discusión hay una cita bueno como lo ha hecho Pablo muy bien una cita a Rosario Luxemburgo que dijo bueno socialismo barbarie entonces alguien le dijo profesor maestro dijo socialismo barbarie y Metzaros los miró con mucha prudencia y dijo barbarie en el mejor de los casos ¿no es cierto? bueno entonces frente a eso que fue el primer brote de ultra barbarie que fue el nazismo si hay algo que queda como un gran legado histórico de la Unión Soviética fue que con 26, 27 millones de muertos paró esa barbarie la pudo derrotar lo cual bueno después también la Unión Soviética se dirigió y estamos ahora frente a algo que yo creo que es mucho peor todavía de lo que fue el nazismo es algo mucho peor ante lo cual hay una alternativa inmediata que es la insurgencia yo soy de los que sostienen que en este momento lo que tenemos que predicar lo que tenemos que tratar de organizar en todos lados es lo que algunos llaman o llamamos insurgencia global hay que rebelarse contra esto y por supuesto que nos rebelamos desde donde podemos como podemos con las armas que tenemos con las experiencias que tenemos y con las culturas que tenemos esta ultra barbarie trata de homogeneizarnos en el desastre y si hay algo que está empezando a revelar a mostrar estas resistencias o en algunos casos ofensivas contra esta ultra barbarie global es que se expresan de manera plural con sus tradiciones con sus culturas con sus cosas ¿no es cierto? es una insurgencia plural y bueno y es a partir de allí que podemos pensar de construir un mundo mejor ¿no es cierto? siempre está la idea de que como nos vamos a revelar si no sabemos que vamos a hacer después si no tenemos todavía una utopía suficientemente clara yo creo que la utopía la vamos a ir construyendo y la estamos construyendo al calor de la lucha al calor del combate nada más muchas gracias se ha planteado aquí la existencia de un sistema que necesita es una necesidad la superexplotación hasta el exterminio de recursos naturales aparentemente sostener una tasa de ganancias que no puede generar el sistema productivo financiero pero lo interesante lo importante es no solo toda la humanidad está en juego sino que todo el sistema de la vida está en juego que fue el planteamiento que se nos hizo aquí por parte del doctor González Casanova y lamentablemente digo acierta el análisis en ese sentido que nos has ofrecido y empata con unos estudios de la ciencia natural por ejemplo de Gerardo Ceballos acaban de sacar un trabajo estupendo en science advances en que se dice literalmente que es incontrovertible la evidencia de que la tasa de extinción de especies y no solo la especie humana va a todas las especies en la era moderna no tiene precedente en la historia humana y es inusual en la historia de la tierra que tiene 4.500 millones de años la sociedad global ha empezado a destruir especies de otros organismos en una tasa que se acelera así como se está acelerando el calentamiento global se acelera la tasa de destrucción de especies dicen ellos iniciando un episodio de extinción masiva sin paralelo en 65 millones de años si estamos en esos órdenes de magnitud en términos de los niveles de destrucción aquí no es simplemente una sociedad que va a desaparecer simplemente es la vida en el planeta porque están hablando ya de situaciones sin paralelo en 65 millones de años y el planteamiento que hace va en esta dirección los científicos de este trabajo que es un trabajo publicado en Science dice evitar una sexta extinción masiva requerirá esfuerzos rápidos y altamente intensos para preservar las especies que ya están en riesgo y alivar presiones sobre sus poblaciones notablemente pérdida de hábitats sobre explotación con fines de lucro y cambio climático y ahí termina esta es una observación absolutamente fundamental para entender el orden de magnitud de lo que estamos enfrentando en la en la Gracias por ver el video